Hola gente, bienvenidos a Digital Digest en español y en este nuevo video tutorial vamos a aprender a cómo ver tweets antiguos en X o Twitter también podríamos llamarlo Bueno, primero que nada vamos a ir a nuestra cuenta de Twitter Una vez estemos acá vamos a buscar la cuenta de alguien a la cual queremos ver sus tweets antiguos y simplemente nosotros podríamos bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y buscar tweets antiguos pero hay una forma de buscarlo más rápido y más conciso por así decirlo y es con Wayback Machine, ahora vamos allá Bien, una vez que estemos acá en el buscador de Google vamos a querer buscar Wayback Machine tal cual está ahí escrito vamos a entrar en el primer link que nos aparece y una vez estemos acá en la página principal simplemente vamos a querer buscar el link de la cuenta de la persona a la cual queremos ver sus tweets antiguos y copiar el URL acá simplemente yo voy a venir acá copiar y volver a la página y pegarlo acá ok, una vez estemos acá vamos a ver que podemos ver los archivos del 2023 vamos a hacer clic ahí vamos a esperar un segundo a que la página nos redirija para poder ver cómo era el Twitter de esa persona antes y acá estamos vemos que nos aparecen tweets del 2021 2022 y podemos ir incluso hasta más atrás vamos a ir hasta 2019 tengan en cuenta que puede tardar un poco porque tiene que cargar una página vieja y acá podemos ver que estamos viendo tweets del 2019 de mayo va, del año 2019 en general 4 de mayo, 31 de enero, 28 de abril todo esto es muy muy viejo y así de fácil podríamos ver tweets antiguos de personas a las cuales nosotros querramos tengan en cuenta que para que esto funcione el perfil de la persona que quieren ver sus tweets tiene que ser público no tiene que ser privado porque si no, no nos dejaría ver a través de Wayback Machine sus tweets antiguos con esta página llamada Wayback Machine espero que les haya servido y gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!